Aquel día en el bosque Fue el día en el que todo cambió Algunas series de videojuegos se han convertido en fenómeno de masas en Japón Aquí también, pero sobre todo en Japón Hablamos de Final Fantasy, Dragon Quest o Pokémon La última que ha desatado la locura en el país oriental ha sido Yo-Kai Watch Que ahora llega a este lado del planeta Tras jugarlo, hemos entendido que los Yo-Kai tengan tantos seguidores Antes de nada, hay que saber que los Yo-Kai son criaturas ocultas para casi todo el mundo Una especie de fantasmas que pueden poseer a las personas y cambiar su carácter o su forma de actuar Desde hacer que te duela la espalda a revelar tus secretos más profundos Indicar mal a la gente una dirección O hacer que tengas que ir al baño cada dos por tres Nathan es un chaval que un día se hace con un Yo-Kai Watch, un reloj que tiene varias funciones Por un lado sirve como radar para detectar la proximidad de uno de estos seres fantasmales Y por otro es un escáner para saber su posición exacta Hay cientos de Yo-Kai en Florida Blanca, la ciudad donde vive Nathan Y tu misión consiste en irlos capturando y que luchen con otros Yo-Kai Sin duda, Pokémon ha marcado un antes y un después en los videojuegos Pero Yo-Kai tiene sus propias normas y su encanto La tarea en la que empleas más tiempo es capturar a los Yo-Kai que estén por la ciudad y sus alrededores Te encuentras con alguno que esté haciendo de las suyas, lo atraes y combates con él Estas capturas son originales y están logradas Aunque no tienen gran dificultad Pero esto no es un problema en un juego pensado para el público infantil En los combates la pantalla superior muestra lo que sucede durante la lucha Y la táctil es tu cuartel general Hay cuatro zonas y una rueda en la que aparecen los personajes que participan Tres activos y tres que están pasivos Vas viendo qué personajes son más efectivos frente a cada rival Cuándo te conviene usar objetos Y cuándo usar los Ani Maximum, que son ataques especiales Estas batallas son dinámicas y muy divertidas Con un elemento de estrategia que procede de las ocho tribus que hay de Yo-Kai Cada una de ellas es poderosa respecto a un tipo de adversario y débil respecto a otro Yo-Kai Watch tiene una parte de juego de rol Con largas y simpáticas charlas con personajes secundarios Todo en español Y misiones principales y secundarias Además de un diario con tus acciones Si acudes al personaje adecuado Puedes fusionar Yo-Kai para crear un nuevo ser más poderoso Y con las monedas que vayas recogiendo por los escenarios Puedes comprar objetos en la máquina Expendekai En Japón el juego ya apareció hace unos años Y se nota gráficamente ese paso del tiempo Pero lo cierto es que mantiene el tipo con dignidad Gracias a una línea estética alegre y limpia Pokémon lleva 20 años reinando entre la infancia Es un hecho innegable que está muy consolidado Pero Yo-Kai Watch viene dispuesto a entrar con fuerza en nuestras casas Como aventura es atractiva y potente El sistema de lucha es consistente Y los personajes son simpáticos Porque son disfrutables y divertidos Emprendemos la caza de los Yo-Kai El programa de la Internet 1 y 2 y 3 en la N AN . 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 … . . . . ¡Suéltame!